Epidemia a nivel mundial. Con estas palabras califican instituciones como la Organización Mundial de la Salud la tendencia al sobrepeso y la obesidad en el mundo, especialmente en las sociedades avanzadas. Es en la infancia y la adolescencia donde el problema se hace más grave y es que hay una alta probabilidad de que un niño obeso se convierta en un adulto obeso. Los trastornos derivados de la enfermedad como la diabetes, la hipertensión o las afecciones cardiovasculares hacen que los obesos eleven los gastos de los sistemas sanitarios estatales. Los especialistas dicen que en España estos gastos superan los 2.500 millones de euros anuales. Algunos datos disponibles señalan que el coste de esta epidemia alcanza el 7% del gasto sanitario del Sistema Nacional de Salud en nuestro país. En definitiva nuestros niños son los adultos que vamos a tener. Actualmente en España se hace un 15% de obesidad en el adulto, un 37% de sobrepeso. Claro esto no surge en la edad adulta, esto ya empieza con la infancia. La OMS calcula que actualmente mil millones de personas adultas tienen sobrepeso, de ellas 300 millones son obesas. Si lo comparamos con el resto de países de la Unión Europea, España se encuentra en una posición intermedia en cuanto a porcentaje de adultos obesos, sin embargo ocupa uno de los primeros lugares en lo que se refiere a población infantil. Las causas del aumento de la obesidad en España hay que buscarlas en los cambios acontecidos en el país en las últimas décadas que han cambiado la forma de comer de los ciudadanos. Hay dos factores que han sido determinantes. Uno es los hábitos nutricionales y otro es el tipo de vida. El niño se queda en casa, jugando en casa, con sus juegos, la informática y luego pues con esto junto pues una dieta, unos hábitos nutricionales que están continuamente comiendo, picoteando y esto claro es una carga calórica enorme con poco gasto calórico y la consecuencia pues un aumento de peso. Con todos estos factores en contra parece que la lucha para prevenir y tratar la obesidad va a ser dura. La mayoría de estudios señalan que la situación comienza a ser grave pero que todavía puede modificarse sobre todo a través de la educación. Las familias son cada vez más conscientes de la importancia de lo que ponen en la mesa, especialmente aquellas con niños al cargo. El haber adquirido unos buenos hábitos alimentarios durante la edad escolar ayuda a prevenir problemas relacionados con la obesidad y mejora el rendimiento de niños y jóvenes. Varios investigaciones demuestran que el hábito del desayuno tiene un efecto positivo en el rendimiento escolar ya que mejora la función cognitiva concretamente asociada a la memoria, a la atención en clase y en la efectividad en el aprendizaje. Uno de esos buenos hábitos es el desayuno, una de las comidas a las que no siempre damos la importancia que tiene. Que los niños aprendan a desayunar es el propósito del programa escolar de Bimbo. Buenos días a todos, soy Bimbo Desayuno y me estoy preparando para ir a clase. Estamos muy contentos porque esta campaña ha tenido una gran difusión y una gran aceptación ya que ha llegado a más de 2.500 escuelas y por tanto a más de 185.000 niños especialmente de primero y de segundo de primaria. Entonces estamos orgullosos por la gran difusión pero también como los profesores han valorado positivamente la calidad de los materiales pedagógicos que se han ofrecido. Un compromiso por fomentar la alimentación saludable que Bimbo no circunscribe solo a la población más joven. La marca apuesta por la salud elaborando el pan de molde más sano. No contentos con eso han implantado la normativa de perfiles nutricionales, es decir, la composición de nutrientes de sus productos en un nuevo envoltorio y etiquetado con el que dan información clara y precisa sobre nutrición y buenos hábitos alimentarios.